Ayer ya os dije que hoy vendríamos con un rodaje de una serie, una de las grandes series de Movistar para los próximos meses. Se trata de La Peste y tenemos ya imágenes del rodaje de esta serie de Alberto Rodríguez. Esto nunca se ha visto. No. Entonces, vamos a fijarnos un poquito. Y hay que verlo con detenimiento porque es una brutal superproducción que va a rodarse durante 18 semanas, lo cual es muchísimo porque en principio son solo 6 episodios. Y se está rodando como vemos en exteriores. Sí, en Sevilla. La serie está ambientada en el siglo XVI, de ahí el nombre. Y a Alberto Rodríguez, cuando le preguntaban dónde le gustaría ir a él con una serie de televisión, él siempre decía a donde voy siempre, es decir, a Sevilla, donde fue él con La Isla Mínima, con Grupo 7, pero en el siglo XVI, para ver cómo se vivía entonces. Sí, y él ha querido recrear esto. ¿Por qué? Porque La Peste podría, digamos, la serie se podría haber desarrollado en otra ciudad, se podría haber rodado en otra ciudad. Cuando se cuentan estas historias, siempre normalmente la televisión en España las centra en Los Reyes, es decir, en La Corte, o en Madrid, o en Toledo, a veces se ha ido hasta Granada, pero ir a Sevilla tiene también sentido porque Sevilla en aquella época no era una ciudad más, era una de las ciudades con más población de Europa y además una de las más cosmopolitas. Aquí vemos en las imágenes, por ejemplo, negros, porque el 10% de la población de Sevilla no era blanca y de paso así podemos hablar del tráfico de esclavos, que es uno de los temas que probablemente aparezcan en la serie. Tú dirías, Alberto, tú que conoces todos los rodajes, ¿qué es la mayor superproducción de series que se está haciendo ahora mismo en España? Ahora mismo es la mayor y no sé si de la historia será la mayor, pero dado que son solo seis episodios, que es lo que os contaba antes, tanto rodaje para hacer tan poco, quiere decir que se están grabando muchas secuencias, pero en mucho tiempo. Normalmente, por ejemplo, Alberto Rodríguez contaba que cuando él hacía capítulos de Hispania, eran unas 10 secuencias al día. Ahora mismo solo hacen o cuatro o cinco, que son muy poquitas. Está casi haciendo cine. Está casi haciendo cine. Claro, es que son más de 100. Por eso digo una superproducción. ¿Habéis visto la gran transformación de Paco León en esta serie? La vemos enseguida. Enseguida likes, hasta ahora. Es espectacular. Y seguimos en likes con imágenes en exclusiva del rodaje de la peste en Sevilla y queremos más datos. ¿Se confirma ya de los seis episodios? Sí, parece que serán seis. Las series tienden en España a hacerse ahora en temporadas más cortitas, narraciones más cerradas. Pero serán capítulos de una hora, 50 minutos. Aparte, tiene mucho más sentido que sean capítulos de una duración estándar, de manera que se puedan ver no solo en España, sino en todos los países. Bueno, también cuando las productoras consiguen que dirijan grandes directores de cine que no se comprometen a temporadas larguísimas ni a varias temporadas. Y es que a veces cuando tú encargas unos guiones con una historia, esa historia tiene un final y ese final hay que respetarlo. ¿Pero se sabe algo de la historia de la peste? No se sabe prácticamente nada y tiene gracia porque Paco León es el protagonista y Paco León lo cuenta todo y aquí no está desvelando prácticamente nada en las redes. Sí que ha dicho cosas como que su personaje se llama Zúñiga y que es un personaje un poco cabroncete, pero yo ya le he cogido cariño. Es impresionante la transformación de Paco León. Yo creo que tiene pinta de malo. Sí, el cuelga... Como un personaje de un cuadro, ¿no? Hombre, sí. La mirada está como cambiada. Estando Alberto Rodríguez detrás, probablemente será como mínimo un personaje con... Turbio. Como mínimo turbio. ¿Qué está haciendo Paco? Está además haciendo otra cosa, ¿no? Sí, Paco León además, ya digo que cuelga de vez en cuando cositas en las redes y Nuna nos decía que está ahora compatibilizando esto con el rodaje de una película con Carmen Machi y Colomo, lo cual debe ser una locura. O sea, que va y viene, va y viene. Bueno, pero tiene... Digamos que los León están ahora mismo todos en Sevilla. Sí, los León se están haciendo un poco... Están afincando. Son el 1% del PIB de Andalucía, ¿eh? La industria audiovisual de Sevilla se ha pillado a León porque la hermana de Paco, María, está ahora en la cuarta temporada de Allí Abajo. Que poca coña, porque solamente Velvet ha conseguido cuatro temporadas en las últimas series españolas. Esta serie que se desarrolla tanto en Andalucía como en el País Vasco, al principio era Sevilla, de hecho se graba la mayoría en escenarios naturales y eso se nota muchísimo, que esos hospitales de verdad y que esos bares son de verdad. Luego se fueron al País Vasco y en la cuarta temporada pues no sabemos dónde estarán. Bueno, está ahí Carmina también, por eso lo digo, ¿no? Y estaban... No, y Juego de Tronos. Y estaban Juego de Tronos. Aquí hay una cosa muy graciosa y es que cuando Juego de Tronos grabó en Sevilla lo integraron dentro de la trama de Allí Abajo. Atenta, Ana Milán, a este momento, por favor. Tenían una historia en la que Peter Dinklage, un supuesto Peter Dinklage, Tyrion Lannister, tenía un accidente en el rodaje y acababa ingresado en la clínica Hispalis, que es donde trabaja María León. ¿Qué te parece? O sea, este señor que hay en la cama... Es clavado, ¿eh? Que te lo explique, José, explícaselo. A ver, explícamelo tú, que a ti yo a ti te entiendo. Tyrion Lannister, tú ubicas Juego de Tronos, el señor bajito, porque ahora no se puede decir enano. Tiene un accidente y de repente lo ponen en el hospital donde trabaja María León. Y ellos se ven que fueron a hablar con la gente de Juego de Tronos. Hubo unos contactos entre ambas producciones, pero no me quiero ni imaginar lo que decían en HBO de que queréis hacer... No, pero es que es una maravilla. No, no, que fueron allí y dijeron, perdón, es aquí el rodaje de Juego de Tronos, podemos llevarnos a Tyrion Lannister. Y dijeron, no, mejor llévense a un figurante del bombero torero que había en Sevilla. Que lo vamos a poner tipo momi y lo vamos a tomar aquí. Tendría que además comparar, imaginad comparar los dos rodajes, porque el rodaje de la quinta temporada utilizó más de 500 figurantes, acordaos de aquel casting con 85.000 personas presentándose. A ver si va a ser un figurante. O alguno de los 80 extras que hacen de enano, y no se puede decir enano. Bueno, os acordáis que Sevilla era la sede de la Casa Martel, el Reino de Dorne, y los actores de Juego de Tronos, una de las cosas que dicen es que en ninguno de los rodajes de la serie lo pasan mejor como en los españoles, tanto el de Girona como el de Peñíscola también, pero sobre todo el de Sevilla. Se ve, por ejemplo, en estas imágenes de Kit Harington que tenemos, de cuando salió a saludar a algunas de las fans. Aquí hay que decir que muchas veces cuando vemos estos vídeos de Kit Harington siempre se oye a alguna fan decir, ¡qué pequeñito es! Y es todo un poco bajón, pero sí, es muy pequeño. Bueno, pero también es normal que se lo pasen bien aquí, ¿no? Bueno, y comparado con Islandia, Dublín... Bueno, con Natalia Atena, ¿no? Que estuvo aquí de Juego de Tronos y ¿dónde estaba? En Escocia. En Belfast, la pobre poniendo la cara. Bueno, bueno, pasando un frío. Que decía que catering fatal y un frío terrible, ¿os acordáis, no? Que nos llamó mucho la atención. ¿Y a ti por qué te parecen hortera los decorados de Sevilla? Son muy hortera, con ese calor y todos esos terciopelos, esos dorados. A ver, vamos a ver las imágenes de Juego de Tronos, de todas las casas. O sea, ¿realmente nos gusta esta localización? A mí sí. La localización es muy bonita, faltaría más, pero ellos son un poco noche de fiesta. Te estoy viendo un poco, Pérez, reverte yo a ti, ¿eh? Has llamado noche de fiesta. Ha sido Alberto Rey. Ha sido él, ¿eh? Nosotros no lo hemos dicho. Y un gran aplauso para Alberto Rey en su último programa. O sea, que tampoco te gustó en Star Wars. En Star Wars me gustó más. Y esto que... Es que además Sevilla pasó a formar parte de las localizaciones más deseadas por el cine y las series. No con Juego de Tronos, sino con Star Wars, con la segunda película de la segunda trilogía. Menudo lío. Esto era el ataque de los clones y aquí veíamos también la plaza de España. Esta localización, mira, para que veáis una... A mí eso yo se lo veo más raro. ¿Sabéis uno de los motivos por los que se eligió esto? Para que hubiera un momento de escaleras por el que pudiera subir R2-D2 y tapar todos los agujeros de guión de las películas anteriores en las que R2-D2 pasaba por escaleras y nadie... Y nadie sabía cómo. Pero luego en él ya no ha recuperado, porque la escalera se ha quedado más atrás que el Lang y en los Goya. Nos da la sensación de que va un poquito sofocado. Un poquito sofocado el robot. Yo como que le oigo jadear. Como que le oigo jadear. ¿Por qué no te gusta eso? Porque se veía, pero se veía un poco más raro. Me gustaba más en Juego de Tronos. Si era por apoyarlo un poco para que no se quedara tan solo diciendo... Ahora que ya no va a tener trabajo. Mirá, mirá cómo se quedara tan solo. ¡Gracias!